Buenas noches señores pasajeros, nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí, sí, está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. ¿Es novena en la noche que sufra los sueños y desayunos de la naturaleza de la naturaleza? ¿O de tomar armas contra un cinturón de la naturaleza? Hoy vamos a hablar de Konstantin Stanislavski, quien nació en Moscú en 1863. El comienzo de su vida profesional se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz año nuevo! Una radionovela de amor y aventuras. ¡Aquí no he nacido con paciencia y suerte! ¡Azázaros es la banda de toda nuestra tribu! ¡Me llamas a mí, ¡misbeliever! ¡Veo gente muerta! ¡No hay nada más insensato y dañino para el arte que el sistema por el sistema mismo! Ruta Kaleidoscopio Otra forma de ver el mundo Hasta la vista, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sména la olvida! Por un lado debes tener un tótem, un artista que has conocido y que está lejano en el tiempo, cuyo ejemplo te incita a continuar la escalada con tus uñas y tus dientes. Por otro lado, tienes que favorecer un proceso orgánico, descubrir el camino sobre la base de lo que tú eres o sabes, tener la audacia de cortar el cordón umbilical que te nutría y respirar con tus pulmones. Eugenio Barba Buenas noches amigos oyentes, soy Erick Estrada y me acompaña en cabina a Lisbeth Flores. Asimismo le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César que nos ayuda en los controles. Hola Erick y a nuestros radioescuchas, bienvenidos a Ruta Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderruta.word, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos para el día de hoy? Nuestra primera parada arte y cultura nos invita a conocer un movimiento teatral que nació con la revolución francesa, estamos hablando del melodrama, para luego en escenoteca ser testigos de la historia de un par de hermanitos que vivieron muchas aventuras hasta encontrar su final feliz. También en nuestro cajón de historias degustaremos un poco de una obra teatral argentina en nuestra serie Fragmentos y en nuestra cartelera recomendaremos una película francesa. ¿Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy? No se vayan, esto es Ruta Caleidoscopio. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada arte y cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron dos. ¿Dos? Bueno, gracias. ¿Qué dice tu folleto? Dice... El arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad, es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? ¿Ah, el mío? Eh, dice... Esto no es una pipa. Mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No, es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. Ah... ¡Jajaja! ¡Oh, Bárbara ley! Injusta tiranía varonil, que al sexo débil sujetas, cual grey grosera y ruin, a merced del hombre vano. ¡Oh, raza abyecta y servil, para padecer nacida y hacer al hombre feliz! ¿Cuándo romperás los hierros con que oprimen tu serviz? ¿Cuándo llegará el tremendo cataclismo mujeril. Teodorita, de la obra Don Bravito Cantarrana. Con esto empezamos Articultura. Hoy vamos a conocer un movimiento teatral que abarcó toda la pasión del siglo XIX y que hasta el día de hoy lo vivimos. Estamos hablando del melodrama. Primero tenemos que saber, ¿qué es el melodrama? Antes de aproximarnos a esta pregunta, debemos empezar por ver brevemente cuáles son las connotaciones políticas del teatro. Lo primero que debemos decir es que la mayoría de las propuestas teatrales son políticas en un sentido amplio de la palabra. Lo decimos porque manifiestan problemas del hombre y sus circunstancias históricas situadas en un contexto en específico, trasladándolo a la escena, a las diferentes circunstancias de los grupos sociales y sus fricciones con los sistemas del poder y el control. Pero también es importante mencionar que cuando se denomina teatro político, se hace alusión a los grupos de teatro de aquellos que profesan una política de izquierda. Esto lo hemos visto ya con autores del siglo XX, en donde el teatro desarrolló una rama que atacaba las conciencias de los espectadores para un despertar. Tales acciones lo vivían a través de los ideales marxistas y comunistas dentro de las producciones teatrales. Grandes ejemplos son Erwin Piscator y Bertolt Breck, pero indudablemente estamos hablando de una renovación posterior a la época histórica que intentamos encuadrar. Lo que tenemos que remarcar del teatro político que ahora conocemos son las polémicas y las distorsiones propagandísticas que ha sufrido este movimiento artístico político social y que le han dado una gama de matices y una ambigüedad en su lectura. El conocer estas aproximaciones al teatro político nos resulta necesario ya que sus raíces se gestan en el siglo XVIII, un siglo antes de lo que hemos llamado la renovación. En esta época de la llamada ilustración o el siglo de las luces, de manera continuada y progresiva, se tomó conciencia de que el teatro, como todos los otros medios de expresión, podía utilizarse como vehículo de difusión ideológica. El teatro como vehículo es el arma de batalla y propaganda de los nuevos grupos sociales que se mantenían en pugna por los controles establecidos por los otros grupos dominantes. Estos grupos revolucionarios, nacidos de ideas libertarias, procuraron acceder a los teatros existentes o crear otros para representar en ellos obras que definían y defendían su ideología. Y cuando nos referimos a grupos, hacemos alusión a un conjunto de personas. Entre ellos están los activistas políticos, los ideólogos, los hacedores de arte en todos sus oficios, los intelectuales, los políticos, etc. Los autores de este tipo de nuevas obras teatrales ponían sus voluntades al servicio de las nuevas causas sociales. Extraían sus temas de situaciones concretas de la vida social o recurrían a episodios ejemplares de la historia y los manipulaban según sus intereses ideológicos, para que sus mensajes sean relevantes en el momento en que se vivían. Es decir, que las obras eran un producto contextuado que debe ser leído en su momento de creación, ya que responde a un acontecimiento social que viven en cada país, donde se ha germinado este nuevo teatro. El éxito de este nuevo tipo de teatro se debe a su cabida dentro de un imaginario que antes no se poseía. Es el imaginario de lo popular dentro de la ciudad. Y con esto no se quiere decir que antes no existía un teatro popular, sino que ahora es una generalidad o que el sentido de lo popular es lo que guía el desarrollo de esta nueva práctica. Si ponemos esto en contexto, es un cambio grande, ya que el teatro está al servicio del pueblo. Es creado por el pueblo y es para el pueblo. Y si hacemos una comparación con lo vivido un siglo atrás, podemos ver un cambio radical. El siglo de las luces y la conquista del poder por la burguesía cambia el horizonte de desarrollo de la sociedad y el teatro no es indiferente. Aquí empezamos a hablar de un teatro con miras a una democratización de la palabra, de la política, del imaginario colectivo y de las pasiones humanas. Al hablar de un teatro político que apuntala al abanico de lo social, estamos hablando de un teatro que empieza a construir una historia de lo popular en el desarrollo social de las grandes ciudades y países. Esta nueva historia del teatro popular, con este sentido de teatro de propaganda política, se desarrolla a partir de una tendencia más general que propendía a hacer de cualquier manifestación cultural un bien útil para la mejora de la sociedad en todas sus capas sociales. Lo que en principio fue propuesto por grupos minoritarios o reflexión de individuos aislados no tardó en convertirse en una demanda social. Todo ello significó nuevos públicos y nuevos temas. Hombres que antes no hubieran entrado en el teatro, ahora exigían para su entretenimiento espectáculos teatrales. Entonces, vemos que el teatro se constituye como una parte importante de la creación cultural, de los imaginarios y de las subjetividades de estos años. Ahora regresemos al melodrama. ¿Qué es? El melodrama es una categoría histórica que devino de un modo específico de producción artística-cultural de los pueblos, y todo esto posterior a la Revolución Francesa. Es importante remarcar el hito de la Revolución, ya que este acontecimiento creó el cambio del poder aristocrático centralista al poder burgués expansionista. Es un tipo de teatro de una sensibilidad exagerada, producto de las pasiones de la Revolución. Revolución. Esto es muy diferente de otras expresiones teatrales coexistentes, las cuales eran el drama y la comedia romántica francesa. Es un teatro de vocación popular, pensado para el consumo del pueblo en todas sus expresiones y a través del cual germina las expectativas del nuevo hombre. Es un teatro político, es pasional, en donde se liberan las emociones y sus contrastes, todo por la alegría de la liberación monárquica. Aquí podemos ver en una parte del prefacio de Cromwell, donde Víctor Hugo, un gran literato proclama El teatro es una tribuna. El teatro es una cátedra. El teatro habla fuerte y alto. El autor sabe que el drama, sin salirse de los límites de la imparcialidad del arte, tiene una misión nacional, una misión social, una misión humana. Es necesario que la multitud no salga del teatro sin llevarse consigo, alguna moralidad austera y profunda. Cuando el teatro melodramático, con tendencias de exaltación histórica a la revolución, se hacía presente en varios escenarios donde se expandió este género, provocó un aire de mixtura entre la vida política y cultural, llegando a tener obras censuradas por la fricción que ocasionó con el poder establecido. Melo es un prefijo que equivale al patos griego, el cual quiere decir la exacerbación, la pulsión exagerada o la emoción. Y drama hace alusión al accionar que construye un acontecimiento. La orientación originaria del melodrama, como ya se ha dicho, fue popular, olvidándose pronto de otras expresiones que reunían los valores elitistas como la ópera, y empezaron a ser un sinónimo de obra popular con trama sensacionalista, pero seria, interrumpida por escenas cómicas, acompañada de toda su longitud por una música cómica. El éxito del nuevo género fue grande en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, creándose numerosos teatros especializados para el melodrama. Esquemáticamente, podemos decir que el melodrama está compuesto por algunas características. La primera, tema dramático, con posturas enfrentadas y final moral. Aquí se generan nuevos arquetipos de personajes. La segunda, el castigo de los malhechores y premio de los virtuosos. Aquí podemos ver el juego entre las distintas moralidades que participaban en las visiones políticas de los autores. Tercera, comparsa cómica al lado de los héroes. Cuarta, intriga con sentimiento, propio del contraste de las grandes pasiones y de las estructuras dramáticas usadas para generar la espectacularidad de la obra. Quinta, intriga con dobles personalidades y orígenes desconocidos que se desvelan al final. Y sexta, puesta en escena espectacular que sorprende al espectador, todo ello con música que subraya la acción, con lo cual el aspecto emocional se acrecentaba y patetizaba. Por estas características que se fueron consolidando en el tiempo, el melodrama cristalizó enseguida en clichés muy significados y opuestos que abarcaban desde la caracterización de los personajes a las formas estructurales de las piezas. A tal punto de aceptación llegó el nuevo género que no admitía el personaje individualizado o novedades formales. En cierto modo, el espectador encontraba el mismo lenguaje en la escena, al que estaba acostumbrado. Mucho de este lenguaje lo obtuvo de los discursos revolucionarios, llenos de proclamas y exclamaciones por la libertad. Por tal motivo, el componente discursivo era una parte importante de la construcción de sentido de la obra teatral. El melodrama es una estética de la entonación, según Peter Brook. Como este género abarcó el espectro de lo popular, en donde se cosían imaginarios sociales, no es poco pensar sobre la manipulación que podían darse para la creación de los colectivos y las masas. Si los esquemas eran tan fuertemente arraigados, no constituía aún imposible el generar nuevas posturas políticas dentro del mismo lenguaje para llevar estas ideas de revolución hacia otros fines. El caso de mayor relevancia está en el tratamiento del patos por la liberación, hacia el patos por los sentimientos, pasiones humanas, propias de las clases burguesas y sus imaginarios decimonónicos. Con esto, el melodrama empieza una variación en sus orígenes y transita hacia un carácter exótico y sensacionalista y se convierte en un vehículo para las más variadas ideologías. El melodrama pasó a ser compendio de variados temas propios de la época del romanticismo, acentuando desde lo escenográfico, los defectos y los contrastes. Ya no se puede hablar del melodrama como un teatro político como tal, aunque en su nacimiento lo fue, pero se puede hablar de una gama de mayor amplitud de posibles aplicaciones de este tipo de teatro que no por cambiar de tema, cambia sus características de la exacerbación, el entretenimiento y lo popular. Tal es el gusto por este género, su aceptación y su germen en las masas, que este tipo de teatro se proyecta hasta los inicios del siglo XX y es la causa principal de la renovación teatral y el surgimiento del nuevo teatro, el teatro de las vanguardias y de los grandes maestros. Pero no por el surgimiento de este contramovimiento hacia lo que es el melodrama, este dejó de existir, ya que su espectacularidad está atada al imaginario de lo popular. Hasta ahora vive el melodrama, dentro de nuevos soportes y lenguajes propios del avance tecnológico y el cambio de los modos de vida de las ciudades. Ahora podemos verlo en el tratamiento de nuevos temas como el amor, la vida en los diferentes estratos sociales, el poder y la política, el destino, etc. Con todo lo que hemos visto, pasemos a nuestras reflexiones. El día de hoy visitamos un movimiento teatral que nace en un cambio radical de la vida del ser humano. Estamos hablando de un teatro que nace de la revolución. Lo importante de este acontecimiento está en las posibilidades que propuso, más que en aquello en que devino hasta casi su desaparición. Es decir, este teatro nació con una vocación de democratización del arte teatral como un medio de expresión social, ya no una expresión elitista, sino una expresión del pueblo que construye su camino. Pensar en esta gran aceptación, en esta pasión social por hacer teatro y consumir teatro, es una utopía en relación a lo que vivimos hoy en día. Y si a esto lo cargamos de idealismos políticos, todo adquiere un nuevo sabor, un sabor de emancipación. En esta característica posicionamos el gran valor de este teatro como vehículo del hombre ilustrado, en el teatro como tribuna política. Y al hablar de política, estamos hablando de confrontación con el poder que nos limita a nuestro accionar como parte fundamental de la sociedad. Otro gran aporte de este teatro fue lo que generó la visión del cambio a través del mundo del espectáculo. Y lo decimos con el cuidado que se merece, ya que para el teatro es importante pensar en la relación del gusto popular con el lograr la toma de conciencia. En el melodrama, vemos una fisura con el elitismo que siempre se ha profesado en el arte. Vemos una oportunidad de creación de una nueva poética desde el hombre citadino, aquel que no alcanza sus sueños pequeños burgueses y que vive alienado a imaginarios creados por el poder. Y esto lo decimos ya que en esta misma consideración está el gran contra que se derivó de este género. Lo podemos llamar la alienación o conquista de las conciencias. Es que si lo vemos con mayor precisión, es el mismo uso de la política para sostener los poderes burgueses sobre las masas citadinas, o sea, todos nosotros. Así como el teatro puede ser la expresión de muchos, también puede colonizar a muchos. Y es lo que ha hecho a través de los dramas de pasiones amorosas que saltaron del teatro hacia la televisión. Y todos sabemos sus nombres, telenovelas. Mucho podríamos decir acerca de estos productos culturales, pero no es nuestro objetivo, ya que esta conversación se ha centrado en el melodrama teatral y para rescatar estos aires de libertad que propuso. Cerramos esta articultura con un parlamento digno de lo que hemos visitado. No solo eres para mí el apasionado amante que despierta las más tiernas afecciones en mi corazón, eres también el revelador que ha encarnado en mi inteligencia el ideal de un mundo de justicia, de amor y libertad. Me elevas a mis propios ojos, sacándome del estrecho círculo en que giran las ideas de las mujeres, gracias a una mezquina educación. Me has enseñado a comprender, a llorar las desgracias del miserable mundo en que vivimos y a esperar su regeneración. Laura de la obra, Un día de la revolución. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción Summer Nights, de la película musical norteamericana Gris. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Escenoteca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabías que? Las tragedias griegas estaban basadas en mitos muy antiguos, incluso para los mismos griegos. ¡Gracias! 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 Y yo que me la lleve al río creyendo que era mazuela, pero tenía marido. ¡Gracias! 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 Fue la noche de Santiago, casi con compromisos... ¡Es García Lorca! ¡Guau! Oye, ¿y ese de allá? Es... ¡Es Marlon Brando! ¿Es Marlon Brando? ¡Sí! ¡El padrino! ¡No! Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada es Cenoteca. ¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi corcito? Aún volveré otra noche más y ya no volveré jamás. Hermanito y hermanita. ¿Qué tenemos hoy en Cenoteca? En nuestra segunda parada, tenemos un cuento de hadas de los hermanos Grimm sobre las aventuras que viven un par de hermanos que deciden huir de su malvada madrastra. Estamos hablando del cuento Hermanito y hermanita. A continuación, escuchemos del cuento Hermanito y hermanita. Hermanito y hermanita. Un hermanito tomó a su hermanita de la mano y le dijo, Desde que murió nuestra madre, no hemos tenido una hora buena. Nuestra madrastra nos pega todos los días y si nos acercamos a ella nos echa a puntapiés. Los mendrugos que quedan del pan son nuestro alimento. Y al perro que está debajo de la mesa lo trata mucho mejor que a nosotros, pues le echa alguna vez un pedazo de pan. Dios tenga piedad de nosotros, si lo supiera nuestra madre. Mira, ¿no será mejor irnos a recorrer el mundo? ¿Acaso nos vaya mejor? Caminaron todo el día atravesando campos, prados y sierras, y cuando llovía decía la hermanita, Dios llora lo mismo que nuestros corazones. Por la noche llegaron a un bosque muy espeso, y estaban tan fatigados por el hambre, el cansancio y el disgusto, que se acurrucaron en el hueco de un árbol y se durmieron. Cuando despertaron al día siguiente, el sol estaba ya en lo alto del cielo y calentaba con sus rayos el interior del árbol. Entonces dijo el hermanito, Tengo sed, hermanita. Si supiera dónde hay una fuente, iría a beber. Me parece que he oído sonar una. Se levantó el hermanito, tomó a su hermanita de la mano y se pusieron a buscar la fuente. Pero su malvada madrastra era hechicera. Había visto marcharse a los dos hermanitos, había seguido sus pasos a hurtadillas, como hacen las hechiceras, y había echado hierbas encantadas en todas las fuentes del bosque. Cuando encontraron una fuente que corría murmurando por entre las piedras, el hermanito quiso beber, pero la hermanita oyó decir a la fuente por lo bajo, El que de mi agua bebe, tigre se vuelve. El que de mi agua bebe, tigre se vuelve. La hermana le dijo, Por Dios, hermano, no bebas, pues te volverás tigre y me harías pedazos. El hermanito no bebió aunque tenía mucha sed, y dijo, Esperaré hasta llegar a otra fuente. Cuando llegaron a la segunda fuente, oyó decir la hermanita, Quien de mi agua bebe, lobo se vuelve. Quien de mi agua bebe, lobo se vuelve. La hermanita le dijo, No bebas por Dios, hermanito, pues te volverías lobo y me comerías. El hermanito no bebió y dijo, Esperaré hasta que lleguemos a la tercera fuente, pero entonces beberé aunque digas cuanto quieras, pues estoy seco y muerto de sed. Cuando llegaron a la tercera fuente, la hermanita oyó que murmuraba estas palabras, El que de mi agua bebe, corso se vuelve. La hermanita le dijo, No bebas por Dios, hermanito, porque te volverías corso y huirías de mí. Pero el hermanito ya se había arrodillado cerca de la fuente y comenzó a beber, y apenas tocaron sus labios del agua, se convirtió en corso. La hermanita se echó a llorar sobre su hermano hechizado y el pobre corso lloraba también sin moverse de su lado. La niña le dijo por último, No te preocupes, mi querido corso, que no me separaré de ti. Entonces se quitó su liga dorada e hizo un collar con ella para el corso. Después arrancó algunos juncos y tejió con ellos una soguilla con la que ató al animal y se lo llevó metiéndose con él en un bosque. Después de haber andado mucho tiempo, llegaron al final a una casita donde entró la niña y como vio que no estaba habitada, dijo, Aquí podemos detenernos y quedarnos a vivir. Entonces buscó musgo para que pudiera descansar el corso y todas las mañanas salía, recolectaba raíces, frutas salvajes y nueces y también hierbas frescas que comía de su mano el corso, que estaba muy contento y saltaba de alegría delante de ella. Por la noche, cuando la niña estaba ya cansada y había rezado sus oraciones, reclinaba su cabeza en la espalda del corso que le servía de almohada y se dormía dulcemente. Se había creído feliz con este género de vida, con sólo que su hermano hubiera tenido todavía su forma humana. Pasaron así algún tiempo en aquel lugar desierto, pero llegó un día en que el rey de aquel país hizo una partida de caza en el bosque que resonaba con los sonidos de las trompetas, los ladridos de los perros y los alegres gritos de los cazadores. El corso oyó todo aquel ruido y sentía no estar cerca de ella. ¡Ay, déjame ir a la cacería! ¡No puedo resignarme a estar aquí! Y tanto suplicó que ella cedió al fin. Mira, le dijo, no dejes de volver a la noche, cerraré las puertas para que no entren esos cazadores y para que te conozca, dices cuando llames, soy yo, querida hermanita, abre, corazoncito mío. Si no dices eso, no abriré la puerta. El corso se lanzó fuera de la casa, muy contento y alegre por gozar del aire libre. El rey y sus cazadores vieron al hermoso animal y corrieron en su persecución sin poder alcanzarlo. Cuando se creían próximos a apresarlo, saltó por encima de una zarza y desapareció. En cuanto comenzó a oscurecer, corrió a la casa y llamó diciendo, soy yo, querida hermanita, abre, corazoncito mío. Se abrió la puerta, entró en la casa y durmió toda la noche en su blanda cama. Al día siguiente volvió a comenzar la casa y cuando oyó el corso de nuevo, el son de las trompetas y el ruido de los cazadores, no pudo descansar más y dijo, hermanita, ábreme, tengo que salir. La hermanita abrió la puerta y le dijo, no dejes de venir a la noche y de decir las palabras convenidas. Cuando el rey y los cazadores volvieron a ver al corso con su collar dorado, echaron todos tras él, pero era demasiado listo y ágil para dejarse atrapar. A la caída de la tarde, los cazadores lo habían cercado ya de tal modo que uno de ellos lo hirió ligeramente en la pata, de forma que cojeaba y a duras penas pudo escaparse. Un cazador se deslizó tras sus huellas hasta llegar a la casita donde le oyó decir, soy yo, querida hermanita, ábreme, corazoncito mío. Y vio que le abrían la puerta y que cerraban enseguida. El cazador conservó fielmente estas palabras en la memoria, se dirigió a donde estaba el rey y le refirió lo que había visto y oído. El rey dijo, mañana continuará también la casa. La hermanita se asustó mucho cuando vio volver al corso herido, le lavó la sangre de la herida, le aplicó hierbas y le dijo, ve a descansar a la cama, querido corcito, para curarte. Pero la herida era tan ligera que al día siguiente el corso no sentía nada y cuando volvió a oír en el bosque el sonido de la cacería dijo, no puedo parar aquí, necesito salir, no me cogerán con tanta facilidad. Su hermanita le dijo llorando, hoy te van a matar, no quiero dejarte salir. Me moriré aquí de disgusto si no me dejas salir, le contestó. Cuando oigo la corneta de la casa me parece que se me van los pies. La hermanita no pudo menos que ceder, le abrió la puerta llena de tristeza y el corso se lanzó al bosque alegre y decidido. Apenas lo vio el rey, dijo a los cazadores, perseguidle hasta la noche, pero no le hagáis daño. En cuanto se puso el sol, dijo el rey al cazador, ven conmigo y enséñame la casa de la que me has hablado. Cuando llegaron a la puerta, llamó y dijo, soy yo, querida hermanita, ábreme, corazoncito mío. Se abrió la puerta y entró el rey y se halló en presencia de una joven de lo más hermoso que había visto nunca. La joven tuvo miedo cuando vio que, en vez del corso, entraba un rey con la corona de oro en la cabeza, pero el rey la miró con dulzura, le presentó la mano y le dijo, ¿quieres venir conmigo a mi palacio y ser mi esposa? Oh, sí, contestó la joven, más es preciso que venga conmigo el corso, no puedo separarme de él. El rey dijo, permanecerá a tu lado mientras vivas y no carecerás de nada. En aquel momento entró el corso saltando. Su hermanita lo ató con la cuerda de juncos, tomó la cuerda en la mano y salió con él de la casa. El rey llevó a la joven a su palacio donde se celebró la boda con gran magnificencia. Desde entonces fue su majestad la reina y vivieron juntos mucho tiempo. El corso estaba muy bien cuidado y saltaba y corría por el jardín del palacio. Sin embargo, cuando supo su malvada madrastra que había sido la causa de que los dos niños abandonaran la casa paterna e imaginaba que la hermanita había sido devorada por las fieras del bosque y que su hermanito convertido en corso había sido muerto por los cazadores, que eran tan felices y vivían con tanta prosperidad que despertaron en su corazón el odio y la envidia, que comenzaron a agitarla e inquietarla. Entonces se dedicó a buscar con el mayor cuidado un medio para hundir a los dos en la desgracia. Su hija verdadera, que era tan fea como la noche y solo tenía un ojo, le reconvenía diciéndole, La aventura de llegar a ser reina es a mí a quien pertenece. No tengas cuidado, le dijo la vieja procurando apaciguarla. Cuando sea tiempo, me encontrarás dispuesta a servirte. En efecto, cuando llegó el momento en que la reina dio a luz a un hermoso niño, como el rey estaba de casa, la hechicera adoptó la forma de una doncella, entró en el cuarto en que se hallaba acostada la reina y le dijo, Venid, vuestro baño está cerca, os sentará muy bien y os dará muchas fuerzas. Venid pronto, antes de que se enfríe. Acompañada de su hija, llevó al baño a la reina convaleciente. La dejaron allí y después salieron, cerrando la puerta. Habían tenido cuidado de encender junto al baño un fuego parecido al del infierno para que la joven reina se asfixiase pronto. Después de esto, tomó la vieja a su hija, le puso un gorro en la cabeza y la acostó en la cama de la reina. Le dio también la forma y las facciones de la reina, pero no pudo ponerle el ojo que había perdido y para que no lo notase el rey, le mandó que estuviera echada de lado que era tuerta. Cuando a la caída de la tarde, volvió el rey de la casa y supo que le había nacido un hijo, se alegró de todo corazón y quiso ir a la cama de su querida mujer para ver cómo estaba. Pero la vieja le dijo enseguida, Por Dios, no abráis las ventanas, la reina no puede ver la luz todavía, necesita descanso. El rey se marchó sin sospechar que era una reina fingida la que se hallaba echada en el lecho. Pero cuando dieron las doce de la noche y todos dormían, la nodriza, que estaba en el cuarto del niño cerca de su ama y que era la única que velaba, vio abrirse la puerta y entrar a la verdadera madre. Sacó al niño de la cuna, lo tomó en sus brazos y le dio de mamar. Después le arregló la almohada, volvió a ponerlo en su sitio y recorrió las cortinas. No se olvidó tampoco del corzo, se acercó al rincón donde descansaba y le pasó la mano por la espalda. Salió después sin decir una sola palabra. Al día siguiente, cuando preguntó la nodriza a los guardias si había entrado alguien en palacio durante la noche, le contestaron, No, no hemos visto a nadie. Volvió muchas noches de la misma manera sin pronunciar una sola palabra. La nodriza la veía siempre, pero no se atrevía a hablarle. Al cabo de algún tiempo, la madre comenzó a hablar por la noche y dijo, ¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi corcito? Volveré dos veces más y ya no vendré jamás. La nodriza no le contestó, pero apenas había desaparecido, corrió a contárselo al rey que dijo, Dios mío, ¿qué significa esto? Voy a pasar la próxima noche al lado del niño. En efecto, fue por la noche al cuarto del niño y hacia las doces apareció la madre que dijo, ¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi corcito? Aún volveré otra vez más y ya no vendré jamás. Después acarició al niño como hacía siempre y desapareció. El rey no se atrevió a dirigirle la palabra, pero la noche siguiente se quedó también en vela. La reina dijo, ¿Qué hace mi hijito? ¿Qué hace mi corcito? El rey no pudo contenerse más, se lanzó hacia ella y le dijo, Tú debes ser mi querida esposa. Sí, le contestó, soy tu mujer querida. Y en el mismo instante recobró la vida por la gracia de Dios y se puso tan hermosa y fresca como una rosa. Contó al rey el crimen que habían cometido con ella la malvada hechicera y su hija y el rey mandó que compareciesen ante un tribunal que las condenó. A la hija la llevaron a un bosque donde la despedazaron las bestias salvajes apenas la vieron y la hechicera fue condenada a la hoguera donde pereció miserablemente entre las llamas. Apenas la hubo consumido el fuego volvió el corzo a su forma natural y hermanito y hermanita vivieron felices hasta el fin de sus días. La lectura del día El sentido de la justicia ¿Alguna vez han reflexionado sobre el imaginario que soporta y justifica la justicia en los cuentos de hadas? ¿O alguna vez han pensado en las diferencias que tenemos ahora en la concepción de la justicia? Con estas preguntas empezamos el día de hoy preguntándonos acerca de la justicia como parte de un sistema dentro del cual vivimos. Pero lo interesante es que dentro de los cuentos de hadas tenemos algunas concepciones de lo que puede alcanzar la justicia. Por ejemplo tenemos una justicia humana por un lado y una justicia del destino por el otro. Si bien la justicia humana es la que nos hace pensar en los distintos tiempos históricos del hombre ya que estos cuentos vienen desde tiempos muy antiguos de la tradición oral nos permiten ver cómo ahora concebimos la sociedad y su normalización en el pacto tácito que aceptamos todos. Pero indudablemente lo que nos llama la atención es la otra justicia que también germina en los cuentos de hadas. Estamos hablando de un poder sobrehumano que hace que alcancemos un final feliz en donde el bueno es premiado y el malo a la larga es castigado. Ver esta estructura es parte del camino de una redención en donde hay un momento de injusticias, padecimiento y al final un descanso en la felicidad. Como espectadores o en este caso lectores alcanzar este final nos permite realizar el proceso de catarsis que nos lleva a un descargo emocional y que alivia el peso del dolor y la angustia. Aquello lo podemos ver en el final donde la hermanita revive y se hace la justicia con la hija de la hechicera. Pero, ¿qué pasaría si no terminara de aquella forma? ¿Cuál sería el sentido que construiríamos como lectores de esta narrativa? Creemos que ahí radica un diálogo moral interesante que debemos indudablemente confrontarlo, ya que pensar en ello es pensar en condicionamientos para que se geste lo que llamamos el bien o el mal. Sabemos que hacer este tipo de ejercicios nos distancian un poco de la moral en la cual se enmarcan estas narrativas, pero no por ello es bueno obviarlo, ya que al fin la leemos desde nuestros posicionamientos como individuos. Cruzar estas concepciones de justicia es parte de nuestro caminar, tanto en el valorar el cuento en sí, así como también reflexionarlo dentro de otros aspectos de nuestras vidas. Hasta aquí es Enoteca, ahora vamos con otra canción de Gris, Hopelessly Devoted to You. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias. Guess mine is not the first heartbroken My eyes are not the first to cry I'm not the first to know there's just no getting over you You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you But baby But baby can't you see there's nothing else for me to do I'm hopelessly devoted to you But now There's nowhere to hide Since you pushed my love aside I'm out of my head Hopelessly Devoted to you Hopelessly Devoted to you Hopelessly Devoted to you My head is saying Fool, forget him My heart is saying Don't let go Hold on to the end That's what I intend to do Hopelessly Devoted to you Hopelessly Devoted to you But now There's nowhere to hide Since you pushed my love aside I'm out of my head Hopelessly Devoted to you Hopelessly Devoted to you Hopelessly Devoted to you Hopelessly Devoted to you ¡Suscríbete! Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos, cerrar los ojos y sentir. Siguiente parada, cajón de historias. Fragmentos Se dan cuenta, no importaba la carne, era la etiqueta, el color hinche, y para mí, eran cinco mil pesos. ¿Qué podía hacer? Lo que hice. La carne de caballo no servía, porque en Italia la comían los pobres. No, no, Mr. Panchito, la carne de perro o albino blanco es very well, very well. La carne de perro no servía, porque en Londres la comían los flores. Y para mí, eran cinco mil pesos. ¿Qué podía hacer? Piensa. Panchito, piensa. Piensa, piensa, piensa. ¡Ya está! Mmm, no. No, eso no. Eso no. Mmm, no. Va, ya está. Rata. ¿Rata? Mmm. Pero aceptaron, y ganamos la licitación. Bravo, bravo, señore Gonzalo. Mr. Panchito, esos cinco mil pesos están asegurados. Y volví a casa. Le pedí a mi mujer que hiciera otra torta. ¿Y los chicos? Se acostaron. ¿No hiciste la torta? No, no la hice. ¿Por qué? Mira, no me gusta cómo estás cambiando en estos días. Tú no eras así. ¿Y cómo era? Te importaban los demás. Ahora también. Pero estos son negros. No son gente. ¿Y tú qué sabes? Yo sé. Además, son cinco mil pesos. Y si no me hubiera casado, sería ingeniero. Pero como me casé, y no soy ingeniero, tengo que rebuscármelas. Se fue. La había ofendido. Tanto lío por unos negros africanos. Pero yo tenía remordimientos. La cuestión es que al otro día... Vea, doctor. ¿Usted cree que a un negro puede hacerle mal a carne de rata? En absoluto. La carne de rata es el alimento del gato. El gato vive en la casa del hombre. El hombre se alimenta de carne de vaca. Así que para un negro comer rata es como comer carne de vaca. Y me voy, mijo. Me esperan en mi chalet de Martínez con un lechoncito. ¿No ven? Eran negros. Pero todavía fui a ver a un abogado. ¿Es legal o no? No hay jurisprudencia. No es cosa juzgada. Ni sé de la existencia de ninguna acordada. Pero... ¿Es legal o no? Yo que sé, hombre. Y fui a ver a un sabio. Eh... ¿Usted qué opina, profesor? Vea usted. El negro es una raza inferior que vive en estado animal primitivo. Se comen entre ellos. Lo que significa que comen animales. Así que comer una ratita solo significará como diferencia comer un bichito más chiquitito. Y perdóneme, pero debo irme. Estoy invitado a una conferencia sobre los orígenes del sánscrito. Y entonces me largué. La Corporación Trasoceánica de Carnes lanza su gran campaña de desratización. Fragmentos Historia de cómo nuestro amigo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur. Historias para ser contadas. Osvaldo Dragún. Realizado por Lisbeth Flores y Erick Estrada. Saudade Teatro Contadores de Historias. Ruta Caleidoscopio 2020. 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 Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino. Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas. Gracias por preferirnos. ¡Ay, qué buen viaje! Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magritte. No es Magritte, es Magritte. Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo. Bueno, veamos qué más podemos visitar en Ruta Caleidoscopio. ¡Vamos! ¡Mira, mira acá! Y para mí, eran 5 mil pesos. Panchito. Historia de cómo nuestro amigo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur. De la obra, Historias para ser contadas. Pobre nuestro amigo Panchito. Esperemos a ver qué nos trae la próxima semana otro capítulo de nuestra serie, Fragmentos. Hoy en nuestra cartelera recomendaremos una película francesa que atraviesa por tiempos teatrales en donde no todos podían actuar. Estamos hablando de la película Chocolate o Señor Chocolate. Señor Chocolate es una película biográfica francesa dirigida por Roche Dissem, estrenada en el 2016. Está basada en el libro Chocolate, Payaso Negro, la historia olvidada del primer artista negro de la escena francesa del escritor Gerard Noirel, publicada por Bayard en el 2012. ¿Qué nos narra Señor Chocolate? En 1897, un hombre afrodescendiente de nombre Cananga es uno de los atractivos del Circo del Box, hasta que un día un payaso blanco llamado Georges Futit le propone asociarse para formar un dueto. Él acepta y es llamado Señor Chocolate. La pareja de cómicos resulta muy bien aceptada por el público hasta llegar a las más altas popularidades en todo lo que es Francia, en donde el Señor Chocolate poco a poco va descubriendo lo difícil que resulta vivir en una ciudad que no tolera aplaudir a un extraño que levanta la cabeza. Les invitamos a ver esta película y a reflexionar sobre el camino de luchas recorridas para adquirir los derechos que nos determinan como seres humanos. Gracias por viajar con nosotros en Ruta Calidoscopio. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderruta.word o a través de Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Acompáñanos la próxima semana para descubrir otras formas de ver el mundo. Les dejamos con la canción The One That I Want de nuestros invitados especiales de hoy, Gris. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!